Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. El concurso Colombia Tierra de Diversidad que se realizará por primera vez en el Huila en el marco de la Feria Internacional del Café, Cacao y Agroturismo 2022. Hasta el próximo 15 de agosto tendrán plazo los productores del Huila para entregar sus lotes al concurso. La socialización del proyecto de caracterización vial, el cual se llevó a cabo en el Salón de Gobernadores de la Gobernación del Departamento del Huila ante líderes de juntas de acción comunal y líderes de corregimientos de los diferentes sectores de la capital del Huila. La participación de la Secretaría de Salud Departamental del Huila en la Mesa de Salud de la Federación Nacional de Departamentos 2022, donde se adelantó la revisión de la gestión territorial en salud para el periodo 2022 y 2023, así como la transición frente al cambio en el Gobierno Nacional y los retos de los departamentos en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. El reconocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres al Departamento del Huila por el reporte oportuno de los avances semestrales en la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El inicio del diplomado en gestión de capacidades de sistemas de innovación que lidera la gobernación del Huila y que se desarrolla en ocho municipios del departamento. La invitación que hace el Instituto de Transportes y Tránsito del Huila a ponerse al día en el pago de multas y deudas bajo la Ley 2155, que aún está operando y trae descuento. 6.050 millones de pesos del Sistema General de Regalías invertirá el INDER Huila en obras de infraestructura deportiva, como el Centro de Rendimiento, la construcción de gimnasios al aire libre y de parques infantiles, y la construcción e iluminación de cubiertas para polideportivos en diferentes municipios de nuestro departamento. Lo que será noticia mañana. El taller para la construcción de la política pública para la gestión del riesgo de desastres en el municipio de La Plata. La reactivación del Consejo de Mujeres en el municipio de Rivera, con la entrega de ayudas para emprendimientos en modistería y la orientación en creación de empresas. Y la Mesa de Trabajo de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, con entidades como el ICBF, organizaciones no gubernamentales y el Gobierno Huila Crece. Gobernación del Huila